Había una vez una pequeña ciudad al norte de Alemania llamada Hamelin y sus habitantes se enorgullecían de vivir en un lugar tan apacible y pintoresco, pero un día la ciudad se vio atacada por una terrible plaga. Hamelin estaba lleno de ratas. Había tantas y tantas que se atrevían a desafiar a los perros, perseguían a los gatos, sus enemigos de toda la vida, se subían a las cunas para morder a los niños allí dormidos y hasta robaban enteros los quesos de las despensas para luego comérselos sin dejar migajas. Y además metían los hocicos en todas las comidas, husmeaban en los cucharones de los guisos que estaban preparando los cocineros, roían las ropas domingueras de la gente, practicaban agujeros en los costales de harina y hasta pretendían trepar por las anchas faldas de las charlatanas mujeres reunidas en la plaza, ahogando las voces de los pobres asustados con sus agudos y desafinados chillidos. La vida en Hamelin se estaba tornando insoportable. Pero llegó un día en que el pueblo se hartó de esta situación y todos en masa fueron a congregarse frente al ayuntamiento. ¡Abajo el alcalde! gritaban unos. ¡Ese hombre es un pelele! decían otros. ¡Que los del ayuntamiento nos den una solución! exigían los de más allá. Con las mujeres era peor. ¡Busquen el modo de liberarnos de la plaga de las ratas! ¡O hayan el remedio de terminar con esta situación o nos arrastraremos por las calles! ¡Así lo haremos como ¡Ay Dios! Al oír tales amenazas, el alcalde y los concejales quedaron consternados y temblando de miedo. ¿Qué hacer? Una larga hora estuvieron sentados en el salón de la alcaldía discurriendo en la forma de lograr atacar a las ratas. Se sentían tan preocupados que no encontraban idea para lograr una buena solución contra la plaga. Por fin, el alcalde se puso de pie para exclamar, ¡Lo que yo daría por una buena ratonera! Apenas se hubo extinguido el eco de la última palabra, cuando todos los reunidos oyeron algo inesperado. En la puerta del consejo municipal sonaba un ligero repiqueteo. ¡Dios nos ampare! gritó el alcalde, lleno de pánico. Parece que se oye el roer de una rata. ¿Me habrán oído? Los seriles no respondieron, pero el repiqueteo siguió oyéndose. ¡Pase adelante, el que llama! vociferó el alcalde, con voz temblorosa y dominando su terror. Y entonces entró en la sala el más extraño personaje que se puedan imaginar. Llevaba una rara capa que le cubría del cuello a los pies y que estaba formada por recuadros negros, rojos y amarillos. Su portador era un hombre alto, delgado y con agudos ojos azules, pequeños como cabezas de alfiler. El pelo le caía lacio. Era de un color amarillo claro. En contraste con la piel del rostro que parecía tostada, ennegrecida por las inclemencias del tiempo. Su cara era lisa, sin bigotes ni barbas. Sus labios se contraían en una sonrisa que dirigía a unos y a otros como si se hallara entre grandes amigos. Alcalde y concejales le contemplaron boquiabiertos. El desconocido avanzó con gran simpatía y dijo, «Perdonen, señores, que me haya atrevido a interrumpir su importante reunión, pero es que he venido a ayudarlos. Yo soy capaz, mediante un encanto secreto que poseo, de atraer hacia mi persona todos los seres que viven bajo el sol. Lo mismo da si se arrastran sobre el suelo, que si nadan en el agua, que si vuelan por el aire o corran sobre la tierra. Todos ellos me siguen. Principalmente uso de mi poder mágico con los animales que más daño hacen en los pueblos, ya sean topos o sapos, víboras o lagartijas. La gente me conoce como el flautista mágico». En tanto lo escuchaban el alcalde y los concejales, se dieron cuenta que en torno al cuello lucía una corbata roja con rayas amarillas, de la que pendía una flauta. También observaron que los dedos del extraño visitante se movían inquietos, al compás de sus palabras, como si sintieran impaciencia por alcanzar y tañar el instrumento que colgaba sobre sus raras vestiduras. El flautista continuó hablando así. «Téngan en cuenta, sin embargo, que soy hombre pobre, por eso cobro por mi trabajo. El año pasado libré a los habitantes de una aldea inglesa, de una monstruosa invasión de murciélagos, y a una ciudad asiática le saqué una plaga de mosquitos que los mantenía todos enloquecidos por las picaduras. Ahora bien, si los libro de la preocupación que los molesta, ¿me darían un millar de florines? ¿Un millar de florines? ¿Cincuenta millares?» Respondieron al mismo tiempo el asombrado alcalde y el consejo entero. Poco después bajaba el flautista por la calle principal de Hamelin. Llevaba una fina sonrisa en sus labios, pues estaba seguro del gran poder que dormía en el alma de su mágico instrumento. De pronto se paró, tomó la flauta y se puso a soplarla. Arrancó tres notas vivísimas de la flauta. Al momento se oyó un rumor. Pareció a toda la gente de Hamelin como si le hubiese producido todo un ejército que despertase a un tiempo. De todas las casas empezaron a salir ratas. Salían a torrentes. Familias enteras de tales bichos se lanzaron en pos del flautista sin reparar en charcos ni hoyo. Y el flautista seguía tocando sin cesar mientras recorría calle tras calle. Y en pos iba todo el ejército ratonil danzando sin poder contenerse. Y así bailando, bailando llegaron las ratas al río, en donde fueron cayendo todas, ahogándose por completo. Desde luego esto asustó mucho a las ratas que se apresuraron a esconderse en sus agujeros y desde luego no volvieron más a Hamelin. Cuando comprobaron que se habían librado de la plaga que tanto les había molestado, echaron al vuelo las campanas de todas las iglesias hasta el punto de hacer retemblar los campanarios. El alcalde estaba feliz, estaba muy satisfecho. Hasta que de pronto se encontró con el flautista quien le dijo, señor, creo que ha llegado el momento de darme mis florines. Mis florines, mis florines. El alcalde miró oscamente al tipo extravagante que se los pedía y lo mismo hicieron sus compañeros de corporación. Mis florines, dijo el alcalde. ¿Por qué? Por haber ahogado a las ratas, dijo el flautista. ¿Qué tú has ahogado a las ratas? Exclamó la primera autoridad de Hamelin, haciendo un guiño a sus concejales. El flautista, a medida que iba escuchando las palabras del alcalde, no le gustaba que lo engañaran con palabras más o menos melosas, y menos con que se cambiase el sentido de las cosas. No diga más tonterías, alcalde, exclamó. No me gusta discutir. Hizo un pacto conmigo, cúmplalo. Yo, si yo un pacto contigo, dijo el alcalde, fingiendo sorpresa y actuando sin ningún remordimiento pese a que había engañado y estafado al flautista. Sus compañeros de corporación declararon también que tal cosa no era cierta. El flautista advirtió muy serio. Cuidado. No sigan motivando mi cólera, porque darán lugar a que toque mi flauta de modo muy diferente. Tales palabras enfurecieron al alcalde. ¿Cómo se entiende? ¿Te olvidas que soy el alcalde Hamelin? ¿Qué te has creído? El hombre quería ocultar su falta de formalidad a fuerza de gritos, como siempre ocurre con los que obran de este modo. Así que siguió vociferando. A mí no me insulta ningún vago como tú, aunque tenga una flauta mágica y unos ropajes como los que tú luces. El flautista dio media vuelta y se marchó de la plaza. Empezó a andar por una calle abajo y entonces se llevó a los labios la larga y bruñida caña de su instrumento, del que sacó tres notas. Tres notas tan dulces, tan melodiosas, como jamás músico alguno ni el más hábil había conseguido hacer sonar. Numerosos piececitos corrían batiendo el suelo. Menudos suecos repiqueteaban sobre las losas. Muchas manitas palmoteaban y el bullicio iba en aumento. Y como pollos en un gran gallinero como ven llegar al que les trae su ración de cebada, así salieron corriendo de casas y palacios todos los niños. Todos los muchachos y las jovencitas que los habitaban con sus rosadas mejillas y sus rizos de oro iban tropezando y saltando, corriendo gozosamente tras del maravilloso músico al que acompañaban con su vocerío y sus carcajadas. El alcalde enmudeció de asombro y los concejales también. Por fortuna, el flautista no parecía querer ahogar a los niños. En vez de ir hacia el río, se encaminó hacia el sur, dirigiendo sus pasos hacia la alta montaña. Tras él siguió cada vez más presurosa la menuda tropa. Semejante ruta hizo que la esperanza levantara los oprimidos pechos de los padres. Nunca podrá cruzar esa intrincada cumbre, se dijeron las personas mayores. Además, el cansancio le hará soltar la flauta y nuestros hijos dejarán de seguirlo. Solo quedó fuera uno de los niños. Era cojo y no pudo acompañar a los otros en sus bailes y corridas. El alcalde al verlo le preguntó cómo se sentía. El niño comentó que se había sentido triste porque se había perdido de todas las cosas bonitas con que ahora se estarían recreando también los niños. Y le preguntaron qué les prometió el flautista. Dijo que nos llevaría a todos a una tierra feliz. Cerca de esta ciudad donde abundan los manantiales cristalinos y se multiplican los árboles frutales, donde las flores se colorean con matices más bellos y todo es extraño y nunca visto. Hasta los caballos son extraordinarios. Nacen con las alas de águila. Entonces, si tanto te cautivaba, ¿por qué no lo seguiste? No pude por mi pierna enferma. Se dolió el niño. Sezó la música y me quedé inmóvil. Cuando me di cuenta que esto me pasaba, vi que los demás habían desaparecido por la colina. Pobre ciudad de Hamelin. Cara pagaba su avaricia. El alcalde mandó gentes a todas partes con orden de ofrecer al flautista plata y oro con qué rellenar sus bolsillos a cambio de que volviese trayendo a los niños. Cuando se conocieron de que perdían el tiempo y de que el flautista y los niños se habían partido para siempre, cuánto dolor experimentaron las gentes. Cuántas lamentaciones y lágrimas. Y todo por no cumplir con el pacto establecido. Para que todos recordasen lo sucedido, el lugar donde vieron desaparecer a los niños lo titularon Calle del Flautista Mágico. Además, el alcalde ordenó que todo aquel que se atreviese a tocar en Hamelin una flauta o un tamboril perdiera su ocupación para siempre. Luego fue grabada la historia en una columna para que todo el mundo la conociese y recordasen cómo se habían perdido aquellos niños de Hamelin. Gobierno de México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!